Música Mira lo que dice el Concilio Vaticano II Fíjate que yo voy a citar la Palabra de Dios escrita porque la Palabra de Dios es el mismo Dios que nunca tuvo comienzo la Escritura, la Sagrada Escritura yo la voy a citar pero también he citado ya Benedicto he citado ahora el Concilio, otros libros, otros documentos de la Iglesia un libro de un profesor del CEPI, eso es catolicismo ¿saben quién escribe así? los papas, los grandiosos santos de victoria ellos te citan la Escritura, luego se llama un libro de un santo que vivió hace 100 años atrás de ellos, luego citan otro escrito de Aristóteles y no hay que ser un ego para esto, es leer poco a poco, continuamente dice y voy a traducir ¿ok? así que si me paro un poco así de momento si me traje un poco dice el Concilio Vaticano en Gaudium Spes que es uno de sus documentos en el cuido pastoral que es de todos nosotros no solamente de los hijos en el cuido pastoral se debe hacer uso suficiente no dice un uso que no tiene fe uso suficiente no solamente de principios teológicos sino también de averiguaciones, estudios de las ciencias especialmente la psicología la sociología y yo añado aquí incluye se incluye que el liderazgo porque es otra ciencia también incluye la psicología liderazgo es lo social y lo psicológico para que la fe fíjate esto para que la fe pueda ser vivida de una manera más certera que Hacker en inglés y madura dice Juan Pablo también todos tenemos que desarrollar eso es lo que decía Juan Pablo en la doctrina social ¿qué es la doctrina social? ¡tarea! ¿tú sabes que a la doctrina social le llaman le llaman el secreto de la doctrina de la iglesia? no hacíamos estudiar ahora Radio Paz yo lo he dicho mucho en la radio Paz Radio Paz lo está lo está leyendo para los ficos todos los días la doctrina social porque dice la iglesia que es parte esencial de la evangelización yo no tengo idea de lo que es la doctrina social eso aplica en política en la economía aplica al derecho de propiedad a la dignidad humana que el futuro depende de las organizaciones y equipo depende de que si sea o no learning organizations eso yo lo sabía pero lo que ellos quieren decir es que un learning organization es una organización que desarrolla y adopta una cultura de líderes sobre todo el liderazgo es el amor ¿te gustó eso verdad? ¿te gustó eso? el liderazgo es en esencia amor lo que tú dijiste el líder número 2 la posición no te hace líder a mí me gusta coordinador yo coordino líder no sé todavía tengo que verte actuar en tu trabajo es más hay un estudio que demuestra de Princeton que la inmensa mayoría de nosotros cuando nos dan posiciones de liderazgo nos convertimos en peores personas antitestimonio excelente ¿cuál tu nombre? Arturo antitestimonio porque dice ¿para qué hago esas personas de la iglesia y después cuando sale es un marco entonces la gente de fuera dice hipocrisia exacto porque somos hipócritas ¿saben lo que yo le digo a la gente cuando me dice eso? yo le digo como tú como tú entiendes bien lo que es hipocresía y la rechazas tanto ve a la iglesia y dale ejemplo tu de lo que es no ser hipócrita ¿no se hipócrita? 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 si puede lo que pueda y haga una lista de todos los argumentos antichristianos más comunes como hacen los vendedores el gran vendedor no le han dicho que hablan no le han dicho que escuchen y que se va a preguntar haga una lista y después junto le hacen contestaciones al mundo incrédulo contestaciones que sean las tapabocas contestaciones tan brillantes y verdaderas que son tapabocas porque en la verdad está aquí el espíritu de Dios amén ahora a veces cuando hablas verdad te crucifican eso también es parte de la realidad cristiana hasta que vivamos como Román ahora en el sueño eterno ay que rico el cielo dijo una vez un hombre si no existiera cielo habría que inventarlo si no existiera cielo habría que inventarlo es que el cielo es lo que da sentido a todos y Piro Clóber decía yo he conocido líderes grandiosos en el mundo entero en el globo terráqueo lo mejor lo mejor de la historia y han sido calvitos con pelo altos bajitos gorditas flaquitos habladores penosos atrevidos más miedosos hay gente que está convencido de que lo de ellos es poner las mesas y las sillas nunca se lo han dicho a nadie pero así piensan lo mismo es ir y darle un poquito de alegría al mal grupo porque los grandes son aquellos eso no es cierto coordinadores que tienen un deseo de servir y están siempre ahí y nunca fallan y son alegres y siempre están pero no saben mucho tenemos que tener las dos cosas compromiso y competencia y y y y y y y